Lo que ha respondido es la asesoría letra de la municipalidad, que seguramente el presidente del Consejo de Falco le ha hecho un corregimiento al área de la municipalidad, en donde creo que no corresponde, porque todo lo que es los deberes del funcionario en el Consejo de Liberantes, a través del artículo 107, el inciso 15, dice que ellos son los que tienen que poner las direcciones, las nomenclaturas y los nombres de las calles. Ellos lo que han hecho es hacer un corregimiento a una parte técnica que para ellos, y no le han dado tratamiento en el Consejo como corresponde. Estuve hablando con consejales de la oposición y no han tenido tratamiento, no lo quieren tratar. El pedido era que a una calle, en el 2014, bajo una ordenanza, le ponen al barrio, que dividen el barrio industrial, en un sector, lo ponen en barrio Evita, y ese barrio le ponen el nombre de Combate San Carlos, los Darwin, 2 de Abril, Puerto Argentino, el crucero General Belgrano, el Aviso Sobral y la corbeta Guerrico. Esos son nombres de barcos que sí estuvieron en Malvinas. Un año después, bajo una ordenanza, a ese sector le ponen una calle el nombre crucero ARA 17 de Octubre. Fueron tan burdos en la presentación que los no mercadores hoy dicen 17 de Octubre ARA. Indudablemente que han querido utilizar políticamente por el día del peronismo a un barco que no corresponde, porque ese barco es el Belgrano. O sea, el 17 de Octubre es el Belgrano, en el 55, en el derrocamiento de Perón, de Isar Roja, le ponen el nombre, lo rebautizan al ARA 17 de Octubre, con el ARA crucero Belgrano, que es el que estuvo en Malvinas, y ahí, el 2 de mayo, que se van a cumplir 39 años hoy, ahora, hundieron el barco con 323 compañeros que murieron, están enterrados en el mar. Espero que sí, o sea, si son educados y respetuosos a las normas, si Bedefalco es abogado, debe saber que le corresponde el tratamiento, sí o sí le corresponde, porque está la carta orgánica, la ley madre de Villamaría sí la ordena, entonces él no puede ningunear, al menos conteste por sí o por no, no tiene la obligación de última, de decir, pero que dé los fundamentos, porque la ordenanza, donde le dan el nombre a ARA 17 de Octubre, los fundamentos son muy vagos, son absurdos.